Gente les presento mi nuevo vicio, se llama Overwatch 2, así es, el juego que tiene más Rula 34 que el personaje en su propio juego Y si, extrañamente no me acabo de viciar por la Rula 34, sino que empecé a jugar el juego mismo Y lamentablemente no puedo traerle mis partidas, mis jugadas, mis repeticiones, ya que juego a Nintendo Switch y no encuentro la opción de descargar esta mierda Así que mejor de comparto gameplay o trailer así del juego oficial Y aquí una captura en mi perfil para que me crean de que si he estado jugando Y solamente he estado jugando unas 10 horas durante todo este transcurso de tiempo que llevo jugando esta mierda Y League of Legends me enseñó que este tipo de juegos necesito aprender las habilidades de los campeones, todos los campeones, las pasivas, el mapa, etc Y si, es bastante poco la verdad Pero bueno, el juego me está pareciendo una auténtica maravilla y estoy bastante enganchado así que necesito traer un video de esto si o si Ahora, la cuestión es que al principio del juego no sabía que mierda hacer Literalmente estaba ahí parado sin siquiera saber que chucha hacer como insistencia y que todo el mundo me estaba averglando, literalmente Y si, yo era el manco de toda la partida, del equipo enemigo y de mi equipo en si Y yo supongo que esto se debe a que no existe un emparejamiento por tu nivel o por niveles que tu tienes Y si existe este emparejamiento no sirve de absolutamente nada y es una completa basura Porque literalmente casi recién creando la cuenta de juego y en mis primeros minutos de juego ya me tocaba con gente que parecía que si era bastante buena Como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte y eso fue lo que pasó y más temprano que nunca aprendí a jugar esta cosa Y me di cuenta que en cualquier juego que entre, en cualquier multijugador que sea de batallas por equipo El tanque siempre te va a agarrar como padrastro borracho Y este juego me lo ha confirmado una y otra y otra vez La cantidad de veces que he muerto por un tanque no tiene sentido Y yo sé que es normal ya que solamente paso jugando soporte y también ahí está mi historia que se los acabo de mostrar Y si sé que puedo cambiar de rol en cualquier momento y puedo dejar de ser la burla y el saco de boxeo de todos los tanques que existen en este juego La cosa es que yo en cualquier juego que entre solamente quiero jugar todos los roles Ya que así aprendo mucho más del videojuego y aprendo las mecánicas sobre todos los personajes y como funcionan Así que me propuse que en el modo no clasificatorio va a poner la opción de activar todos los roles para que me toque al azar ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que ustedes estaban esperando Que el 99% de las partidas me tocó puto soporte Y les juro que yo pensaba que era una señal del mismísimo destino diciéndome al oído que sí Mi rol preferido y mi rol por el cual nací es el soporte Pero para qué engañarme y hacerme ilusiones Me tocó soporte del 99% de las partidas solamente porque nadie lo quiere jugar Bueno, miento, el 98% de las partidas porque solamente dos partidas me tocó diferentes roles En tanque y en tirador Ahora puedo entender que el rol de soporte no sea tan jugado en otros videojuegos Pero en este videojuego en concreto el rol de soporte me parece extremadamente divertido Ya que cada uno tiene su algo, no es el típico soporte que cura y ya está Hasta incluso puede meter un daño bastante considerable sabiendo que son soportes Y voy a decir algo que puede que ustedes no me crean y piensen que estoy loco Y sí, los soportes están bastante fediados en este juego Lo digo yo y mi 12 horas que llevo jugando, así es, ya aumentó Bueno, también lo dice uno que otro creador de contenido y para qué mentirte Y no es para menos porque curan demasiado los que sí curan de verdad Y sí, yo soy el main negrístico sabrosón aficionado a la salsa choque Mi próxima main será Kiriko, que yo sé que será una gran personaje Le tengo mucha fe y tengo que desbloquearla, por cierto Solamente necesito 35 victorias en el rol de soporte En el modo no clasificatoria que hablando de victorias Ay, loco, este videojuego ganar es una hinchadera de bola, la verdad Empecemos que en este juego se nota demasiado cuando un aliado empieza a regalar el culo una y otra vez Este juego obviamente es un juego en equipo y si falta uno por AFK o por andar regalando Obviamente van a perder sí o sí Y de estos dos hay demasiados la verdad y no me espero menos Y nunca puede faltar el cabrón que se quiere tirar el 1 vs 5 sin miedo a la muerte Como también los AFK, pero aquí tengo algo entendido y algo bien claro Y no creo que sea todo su culpa ya que los servidores a veces funcionan de la mierda He visto esta pantalla de carga más veces cuando estoy en media partida que cuando voy entrando al propio juego Y también curiosamente me meten a partidas que ya van por la mitad o simplemente ya están por terminar Y también lamentablemente me meten justo en el equipo que faltaba un cabrón que estaba perdiendo Dejando este tema de lado, existe una circunstancia que pasa muchas veces y es bastante jodida Y es la situación en la cual la partida está totalmente ganada desde el minuto 1 Pero algo en el último momento antes de ganar le pica a tu equipo y termina regalando el culo Y es el momento en el cual todo tu equipo se cree en los arrechos y quieren demostrar que tienen la verga más grande y terminan sobreexponiéndose Y así queridos amigos se pierden muchas pero muchas partidas que están totalmente ganadas Y es por eso y muchas más razones por las cuales tengo más derrotas que victorias Más de la mitad para ser exacto No sé si esto sea bueno o malo ya que necesito una mínimo 50 partidas para desbloquear el modo clasificatoria Y ya sabemos todos que el modo clasificatoria en cualquier juego no es de buena señal Pero bueno esta ha sido mi experiencia en Overwatch 2 hasta el momento Si llego a desbloquear el modo clasificatoria antes de que se me hinchen las bolas de lo demás Pues obviamente les traigo un video bien tranquilos aquí Y ya te la sabes dale like y suscríbete si te gustó el video Y eso es todo y me la saco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!